Me he quedado dos segundos, ¿sabes? Le creo Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible Atención, última vuelta, repito, última vuelta Vale, no lo voy a hacer Se notó, no ¿Por qué hago el gilipollas? Iba a hacer la vuelta rápida, pero dije no, no, no Ya se me iba el coche Dejémoslo donde está Dejémoslo donde está ¿Veis? Es que en esa cura se me va ¿Qué es la cosa? Pones la repetición Y vigilarse otra vez Además este circuito es Una locura Si gano juego las repeticiones Si no gano Y quedo en el podio también Si no os quedo en el podio y no los cojo Wow, yo empiezo a ver el peto túnel, tío Vamos, me recorto un huevo Vamos, me cago en Dios Estamos con uno de los cojo Fantástico, increíble Qué gran trabajo ¿Qué hace el Verstappen? Leclerc El magnífico esfuerzo del equipo Y el fantástico dominio del Monoplaza Les ha asegurado Oh, Dios No, pues llegaba un momento en el cual Lo veía chumbo, eh Lo venía súper en ti, Maraclé Estamos cortos en el líneas Toma, toma, toma Viento, trazada, temperatura Y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy Madre mía, me aclaré, no lo veía No puede describirse como una maravillosa experiencia de Fórmula 1 ¡Vamos! Toma y todos vosotros ¡Vamos! Quiero ver en el cinemático ¡Vamos! ¡Buah! Veamos rápidamente cómo ha quedado la clasificación de pilotos Pese a los esfuerzos del líder de la clasificación Su ventaja se ha visto mermada con esta carrera Pasemos a elegir... ¡Ay! David, ¿con quién te quedas? Yo me decanto por el finlandés Voy a romperlo, ya verás Salí muy... ¡Buah! Salí de rapaz, no Tengo que aprender a salir Tienen que hacer un sitio para hacer frenadas Y yo la cagué mucho, ya No, como vuelvo a crecer al paso de ver la revolución ¡Buah! Es que es increíble ¡Aquí es donde se me va bien el coche! ¡Tras! ¡Aquí se me fue de todo! ¡Se me fue de todo! No sé por qué no me dijeron nada Pero bueno ¡Ay! 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 No había dios que adelantar, eh. Y ya está. A partir de ahí, todo fue. Es que no me puedo pegar más a la puñetera pared, eh. Me encanta esta imagen. Me encanta. Ahí toqué, creo, la pared, ¿no? No sé si se toqué la pared. Si tocas así un poquito de lado... Madre, ahí no entraba más el coche, eh. ¡Buah, qué cámara! ¿Y esta cámara? Que va a ser la cámara del helicóptero. ¿Esa cámara existe? ¡Dios! ¡Es que no puedo entrar más dentro! Es que no había más espacio, guacho. ¡Venga, chicos! ¡Victoria! Dios, ahí se me fue, eh. ¡Dios! ¡Dios! Literalmente, ahí se me fue. Pero bueno. Estoy contento, eh. ¡No creceo! Vale, perfecto. ¡No creceo! Oye, pues ha sido bonito. Tengo que decirlo. Ha sido bien bonito. Yo le puedo grabar. Yo esto no entero. Así que... Así que... Yo esto no me entero. ¡Mirad! ¡Williams! Mira, si me das un coche mucho mejor... Ya quedo primero. Estoy con el Williams. Y vale, que tengo que pelear... Pero me tengo que pelear un huevo, eh. Me tengo que pelear un huevazo. Rendimiento potencial. Potencial de competición. Aerodinámica. La aerodinámica no va a subir mucho, eh. El chasis tampoco. Pero la durabilidad sí. Tenemos un correo. Vamos a recoger el trofeo. Va, tío. Aerodinámica saudita. Pues nada, chicos. ¡A un punto de Leclerc! ¡Aaah! ¡A un punto de Leclerc! Nos empezamos a alargar los dos, eh. Tercero. Ahí ya debería estar primero, tío. Que me molesta que... Que si no hubiera... Si no hubiera craseado... Si no hubiera craseado... Si no hubiera craseado... Si no hubiera craseado, estaría... Primero. No quiero. Vale. Pues eso, chicos. Por mí... Una hora y veintiocho. ¿Veis cómo digo una hora y veintiocho? Es una hora y veintiocho. Pues nada. Espero que os haya gustado este directazo. Este juego no sé por qué me laguea las imágenes. Pero me las laguea. Así que... Nos vemos después, ¿vale? A la noche. Pero de ahora ya no me va a dar tiempo a hacer nada. Jugaré yo por mi cuenta algo y... Y yo las... A las siete. Tengo que estar abajo. Pues nada. Muchísimas gracias. Y esa es la que tengo yo de fondo. No es ni medio normal, ¿eh? Venga. Nos vemos... Después. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.